Estrechamente vinculada al canal autonómico Telemadrid, estudió periodismo y siguió un máster en información económica. Tras trabajar como becaria durante breve tiempo en la cadena COPE, ingresa en Telemadrid en 1994, incorporándose al equipo de reporteros del Espacio Informativo Diario Madrid Directo, entonces conducido por Inmaculada Galván. Permanece seis años en el programa realizando reportajes a pie de calle y sustituyendo puntualmente a Galván en las labores de presentación, hasta que en 2000 da el salto a las televisiones nacionales. Ese año es fichada por la cadena Telecinco para presentar el programa de Crónica Social Historias de hoy, que se mantiene en antena hasta 2002. Tras presentar durante unos meses el noticiario Informativos Telecinco, en enero de 2003 regresa a Telemadrid para hacerse cargo, durante unos meses, hasta abril de 2004, de la presentación del informativo Telenoticias de fin de semana y seguidamente de la dirección y presentación del programa documental Mi Cámara y Yo, ampliamente premiado a nivel nacional y que se mantiene en pantalla todavía ocho años después de su estreno. En 2005 inicia su etapa al Frente de Madrileños por el Mundo, un programa de gran éxito en la Comunidad de Madrid, que refleja la forma de vivir de ciudadanos de esa región, residentes en el extranjero, el formato del espacio, además, ha sido exportado a otras televisiones españolas. Gracias.